Hoy disfrutamos de un bonito atardecer y decidimos bajar al centro de cabra para ver las luces navideñas. En el año de verano, tú y yo enamorados, como un juego que en la arena se quedó. Fuego y sol, tus besos, luna y mar, que beso, y un sabor de sal entre tú y yo. Fuego y sol, tus besos, luna y mar, que beso, y un sabor de sal, es nuestro amor. Fuego y sol, tus besos, luna y mar, que beso, y un sabor de sal, es nuestro amor. Fuego y sol, tus besos, luna y mar, que beso, y un sabor de sal, es nuestro amor. Fuego y sol, tus besos, luna y mar, que beso, y un sabor de sal, es nuestro amor. Fuego y sol, tus besos, luna y mar, que beso, y un sabor de sal, es nuestro amor. Fuego y sol, tus besos, luna y mar, que beso, y un sabor de sal, es nuestro amor. Fuego y sol, tus besos, luna y mar, que beso, y un sabor de sal, es nuestro amor. Fuego y sol, tus besos, luna y mar, que beso, y un sabor de sal, es nuestro amor. Fuego y sol, tus besos, luna y mar, que beso, y un sabor de sal, es nuestro amor. Fuego y sol, tus besos, luna y mar, que beso, y un sabor de sal. Fuego y sol, tus besos, luna y mar, que beso, y un sabor de sal. Fuego y sol, tus besos, luna y mar, que beso, y un sabor de sal, es nuestro amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!